Simplemente, este es un punto de vista. Hoy charlamos todo el día, nos preguntaron en cámara qué pensábamos al respecto de que en la fiesta nacional del algodón no se elija una reina. Y hablo en mi nombre y también en nombre de muchas compañeras que opinamos lo mismo. Realmente, y también creo que es un pedido especial para quienes esta noche comparten la cena con nosotros y corresponden a la gente que está en el gobierno, que son los que nos pueden llegar a dar una mano. Yo creo que pensaron en un solo punto de vista y no pensaron en otros puntos de vista. Nosotros realmente sentimos, no nos sentimos discriminadas nosotros porque nosotros ya somos reinas, fuimos reinas, ya somos madres, estamos en otra etapa de nuestras vidas, muchas de nosotras. Pero sí sentimos que es una forma de discriminación hacia la mujer porque es una forma más de hacerla callar. Ustedes cuando eligen una reina, una soberana, bien electa, una señorita que pueda demostrar sus capacidades de hablar, que sea una persona intruida, ¿no es cierto? Están eligiendo un representante más de su ciudad. Y de este modo, no eligiendo más a la reina, están callando también la voz de la mujer en algún sentido. Nada más, una reflexión. Gracias.